miren lo que tenemos ahora en esta ocasión tenemos un set de monedas proof de 1997 con Jefferson, Lincoln, Kennedy, George Washington ¿quien es ese? ajá, el del daime ajá, se los dejo de tarea muy bonito se, ahí lo tiene monedas proof se refleja mi teléfono bien suave y el certificado de autenticidad dice que viene con la letra S de San Francisco da toda la historia, como la ven que les parece muy bella manera, verdad miren eso como se mira bien en su álbum ya sacado de esa caja o prefieres en la caja me gustaría un álbum con las regular strike y proof se mira bien suave pero bueno es como tu quieras coleccionarlas como a ti te gusta y ahí lo tienen muchas gracias por mirar mi video suscribirse, comentar compartirlo, gracias gracias